Gracias Raúl, muy buenas tardes, ya lista con la información del tiempo. Nuestra imagen de satélite nos muestra el frente frío número 60 que se encuentra sobre la franja fronteriza de nuestro país. Estará interactuando también con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Además tenemos canales de baja presión, uno sobre el noroeste y otro sobre todo el oriente de la República Mexicana que estará dando inicio a algo de lluvias. Y además tenemos todavía el mar de fondo que abarca todas las costas del Pacífico desde el sur de Sinaloa hasta Chiapas y bueno, estará generando oleaje muy elevado que oscila entre el metro y dos metros. Así que mucha precaución, no hay que meterse obviamente a la playa, caminar lo menos alejado de esta misma y también tener mucha precaución con el navegación marítima menor. Además las lluvias aisladas que les comentaba, lluvias muy ligeras en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, también en Veracruz, en Campeche, en Quintana Roo, en Oaxaca y lluvias más fuertes para Coahuila y Chiapas. Además una circulación de alta presión estará generando ambiente cálido a caluroso en varios estados de la República Mexicana, lo hemos estado viviendo. En Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en los que se ven rojo clarito estarán generando temperaturas de 35 a 40 grados y en los que se ven rojo más fuerte estarán superando los 40 grados que se están pasando en San Luis Potosí, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas también, en Yucatán por supuesto, en Campeche. Así que procure hidratarse de manera correcta para evitar los famosos golpes de calor. Además, vientos fuertes de 50 kilómetros por hora también para el norte de la República, desde Sonora hasta Tamaulipas, incluyendo también Durango, así que precaución con estas rachas fuertes de viento. Y para el día de hoy, en Culiacán llegarán a los 33 grados, se espera que esté completamente despejado. También en La Paz, en Ciudad Juárez, 23 grados, Chihuahua llegará a los 31, en Hermosillo, 30, y bueno, en Durango, Mexicali y Tijuana tendrán algo de nubosidad, sin embargo, temperaturas calurosas. Monterrey se va hasta los 36 grados, es el único que espera cero de nubosidad, muchísimo solo al contrario. Y también en Ciudad Victoria, algo de lluvias ligeras, 37 grados, el resto tendrán algo de nubosidad, pero temperaturas calurosas para este domingo. En Querétaro, 32 grados, al igual que en Guadalajara, Pachuca y Tlaxcala tienen probabilidad de chubascos para este día, temperaturas calurosas, Puerto Vallarta, 27 grados, Colima llegará hasta los 34 también, con algo de nubosidad muy ligerita, aquí en la Ciudad de México esperamos una máxima de 31, así que pues a salir con ropa ligera y de verdad, protección solar ante todo. Puebla también tiene probabilidad de lluvias y además actividad eléctrica, Cuernavaca llegará hasta los 34 grados, Acapulco, Ixtapas, Iguatanejo y Chilpancingo también temperaturas de 30 a 33 grados. Y en el sureste, Mérida llegará hasta los 41, además estará completamente soleado, al igual que Villahermosa que llegará a los 40, Tuxtla Utirres también con esta temperatura, sin embargo aquí estará lloviendo, también en Oaxaca se espera algo de lluvias y una máxima de 34 grados, Veracruz con la misma temperatura, pero aquí condiciones secas. Y para la Ciudad de México, este inicio de semana tendremos una temperatura muy variante que oscilará entre los 28 y 31 grados, nubosidad durante estos tres días, mínimas, agradables, también para Guadalajara, temperaturas que irán superando los 30 grados, de 34 a 35, esos tres días de inicio de semana. El martes espera que esté completamente despejado, los otros dos días tendrán algo de nubosidad. En Monterrey tendrán lluvias, pronosticadas para el día lunes y además máximas de 24 grados debido al frente frío número 60, ya el miércoles incrementará un poquito la temperatura y a partir del martes tendrán condiciones secas. Hasta aquí el reporte del tiempo, regresamos contigo.